Buenos días a todos me presento soy Michele Dantino y te doy la bienvenida a este nuevo canal que se llama LiveMoto. Durante estos tres meses hemos hecho un cambio de piel y ahora empezamos con nuestra sigla. Espero de verdad que te haya gustado, a mí me encanta y esta sigla es el reasumen perfecto de lo que hacemos, porque yo me presento soy Michele Dantino y he venido en España hace 3 o 4 años, vivo aquí en Barcelona en una ciudad maravillosa. Soy un aficionado de las motos, pero como primer trabajo me dedico a la formación y por esto que hemos elegido de crear este canal que se llama LiveMoto con el objetivo de juntar todas las personas que comparten o la afición para las motos o las ganas de vivir un nivel de vida más alto. ¿Por qué se llama LiveMoto? Simplemente porque hemos elegido de juntar estas dos palabras que creo que sean súper potentes. Live en el sentido de vida, vivir una vida plena, satisfactoria, a un nivel de felicidad muy alto. Y moto, porque la moto es vida y la vida es moto para todas las personas que aman de verdad rodar con la moto, salir de rutas o simplemente le encanta la moto porque es súper bonita, porque tiene líneas maravillosas y hace un ruido. Y por eso que estamos aquí con el objetivo de juntar todas las personas que comparten esto. Intentaremos hacer un percurso o un camino de tutoriales con el objetivo de darte siempre algunos consejos para mejorar tu nivel de conducción deportista. Y lo haremos con algunos pilotos que se juntarán y nos ayudarán un poco. Intentaremos darte algunos consejos antes de ir en un circuito, como por ejemplo conocer la trazada, saber cuáles son las marchas, para que tú vayas ahí y puedas ir enseguida súper rápido. Pero al mismo tiempo queremos darte algunos consejos en el tema que yo manejo más, que es la formación. Porque yo creo que hay un paralelismo muy grande. Intenta pensar, ¿no?, cuáles son los factores para que un piloto pueda ganar en una carrera. Y son muchos, porque por ejemplo puede ser el equipo, puede ser la moto, puede ser el piloto. Y quiero explicarte cuál es el paralelismo que yo veo. Yo veo el equipo como tu familia o todas las personas que te apoyan y están a tu alrededor. Y tú sabes cuánto es importante tener un equipo que te anima cada vez que entras en un circuito o una familia que te apoya en tus proyectos y te ayuda para conseguir resultados. Hay la moto, que es una herramienta y que te ayuda para conseguir tus objetivos. Y yo en la vida la moto la veo como todas las herramientas que tú puedes utilizar para conseguir tus sueños. Y pero la cosa más importante es el piloto. O sea, tú. Cada vez que ves este video te recomiendo de reflexionar un poco en lo que te voy a decir porque, claro, yo no tengo la verdad absoluta. Pero creo que estos consejos te pueden ayudar muchísimo en un circuito pero también en la vida diaria. Y por eso que te recomiendo de seguir este canal, de darle un like y sobre todo de seguirnos porque te lo juro que tenemos un montón de cosas que queremos compartir. Por mi parte, gracias. Nos vemos en los circuitos y a darle gas. ¡Gracias!